Un nuevo hecho violento se reporta en el suroeste de Antioquia. Tres personas asesinadas y dos heridas dejó un ataque armado en el corregimiento Bolonbolo del municipio de Venecia. Un local comercial en el corregimiento de Bolonbolo en el municipio de Venecia fue el escenario de la masacre. Los asesinos llegaron al sitio y dispararon de manera indiscriminada. Dentro de las víctimas tendríamos a una persona conocida como alias El Negro, quien sería el líder del grupo delincuencial común organizado conocido como El Matadero, que delinque en la zona dedicado al tráfico local de estupefacientes. Hay una persona adicional que estamos verificando de quién se trata y uno tercero que correspondería a un joven que se encontraba prestando servicio militar en el Ejército Nacional, pero que se encontraba en su turno de descanso y parece ser una víctima colateral. Dos personas más resultaron heridas. Por el hecho, ya hay personas capturadas. Logramos la captura de tres individuos, dos de ellos capturados por porte ilegal, por estar portando revólveres sin ningún documento y uno más, quien portaba un arma hechiza tipo escopeta también, que serán puestos a disposición de autoridad competente. Las autoridades investigan si los crímenes están relacionados con negocios de microtráfico en la zona.